Día 6 de mi aventura por Bolivia. Hoy me desperté con el sonido de los pajaritos y de los vendedores ambulantes. ¿Cómo extrañaba estos despertares? Luego tocó día familiar de compras. Estamos en obras en nuestra cabañita a las afueras de la ciudad y teníamos que comprar escobas y material de construcción para los trabajadores. Mamá siempre fue exigente con las escobas porque Santa Cruz hace mucho viento y quería una escoba potente que agarra hojas y todo. Me sorprendió el surtido y cantidad de productos que había. Es que parecía una tienda como en Europa. Papá comenzó un culo inquieto y ya estaba apresurado así que nada, nos fuimos rápido a pagar y me llevé un vino boliviano. Llama la atención que en todos los regímenes siempre está el presidente omnipresente como el gran salvador de la nación. ¿Cómo les gusta fardar de poder a los comunistas? Luego nos fuimos dirección a nuestra cabaña que está en el Urubó que es como el South Beach de Santa Cruz con un puente que te lleva a la ciudad nueva y todas las construcciones son de súper lujo. Es una zona que está en pleno crecimiento y en este río yo venía de pequeñito y jugaba y me metía al agua y nadaba. Y miren ahora está con un puente y un montón de edificios y aquí llegamos a nuestra cabañita. Hace nueve años no estaba tan poblada la zona así que me sorprendió ver tantos edificios y ya estaban los paletas arreglando el techo nuevo que pusimos a la cabaña. Miren cómo está terminando. La verdad es que está quedando bastante bien y bonito. Miren por dentro es que ya está esto para alquilar el Airbnb en lugares exóticos. Quedó muy bonita la cabaña de madera. Y aquí mamá regando las plantitas. Y esta es la cabañita familiar a las afueras en el Urubó que ya está el techo finalizado y hay que limpiar todos esos escombros. La verdad es que en este entorno se siente la paz, naturaleza, tranquilidad, todo lo que no tengo en Barcelona. Pero bueno son elecciones que uno tiene que tomar. Es duro ser inmigrante, es duro estar lejos de tu familia, de tu entorno, de la tierra que te vio nacer. Pero hay que aprender a vivir con esta realidad. Y en este sitio la verdad es de que hay muchísima naturaleza, árboles frutales. Y es un terreno bastante accidentado con mucha vegetación. Y la verdad es que cuesta mantener todo este sitio. Y aquí yo transpirando porque estaba haciendo una humedad tremenda. Menos mal no habían mosquitos. Luego ya cayó el anochecer, mamá recogió unos mangos para que luego madurasen. Así que yo no tengo que ir al supermercado por mangos. Miren que linda planta de mangos. Y aquí ya estábamos cerrando la cabaña y nuestros vecinos al frente. Y hay un edificio, imaginen, un edificio entero que antes no había. Ya volvimos a la ciudad al anochecer y miren cómo se ven los rascacielos que están construyendo. Es increíble cómo está creciendo esta ciudad. Pero desgraciadamente como vivimos en un régimen socialcomunista, no había diésel en toda la ciudad. Así que nos quedamos sin diésel. Vamos a ver cuánto dura la gasolina. Nos pilló el hambre. Nos fuimos por unos shawarmas porque aquí la carne está realmente buenísima. No son lo mismo que en Europa. Otra cosa interesante es que aquí todo es grande. Miren esta Coca-Cola de dos litros que te venden. Todo es familiar. Y nos comimos el shawarma. Vamos a probar cómo está esa carnecita. Miren, me lo meto y está muy bueno. Muy rico y realmente la carne sabe a carne. Y esto costó unos 3 euros. Luego nos fuimos a rellenar la nevera y estas uvas, por ejemplo, cuestan unos 50. El supermercado estaba bastante surtido y me sorprendió. Pero esto es muy curioso. La leche y estas bebidas vienen en bolsa. Supongo que el material es más económico que las botellas. Y aquí toda la leche viene así en bolsita. Y este cereal es americano, pero cuesta más barato que en Estados Unidos. Más o menos unos 5 euros y está brutal. Y estas galletas me llaman mucho la atención porque las fabrica el gobierno. Imagínense, comida como quiere Podemos. Ya me gustaría saber qué tan rentables son estas empresas estatales que ha hecho Evo Morales. Y por fin la joya de la corona. Aceite de oliva, más o menos unos 12 euros el litro aquí. Y el aceite Borges de 750 ml, unos 7 euros. Ese fue mi día. Espero que te haya gustado. Hasta mañana.